Da la mansión de gozo y paz Esa es nuestra meta final, llegar a la mansión y allá tendremos gozo y paz por siempre. Amén. Y bueno, mis hermanos, en esta hora los jóvenes tienen un tema, un tema para hoy y es el cibercristiano. Amén. Un concepto que está tomando mucho peso y que bueno, hay muchas cosas que debemos evaluar. Bueno, muchas cosas que tenemos que cambiar porque estamos en un mundo cambiante, ¿verdad? En un mundo donde se están viendo cosas novedosas y que nosotros estamos en este mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a todas las circunstancias que este mundo nos ofrece? ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Amén. Entonces, vamos a compartir en esta noche y aclarar ciertos, ciertas ponencias acerca de lo que es ser cibercristianos. Amén. Vamos a empezar en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, ya tenemos eso ahí. Vamos a leer un texto de la palabra. Amén. Aleluya. Cibercristianos. Ahí el versículo base. Está en Eclesiastes 8.5. Léalo usted. Amén. Dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Vea bien lo que lee. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Amén. Sabemos que hemos aprendido acerca de las dispensaciones. Las dispensaciones tienen, comienzan con una promesa, terminan con un juicio. ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí podemos ver que el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. Y estamos en esta dispensación de la gracia. ¿Y cuál sería el juicio para esta? Para esta. A ver, ¿quién me dice cuál sería el juicio para esta? El fin de todo. ¿Cierto? Porque ya lo que nos compete a nosotros como cristianos llega hasta que la gracia se acabe. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener claro todos estos conceptos. Vamos a ver qué es ciber. Ciber. Ya está ahí. Lo pueden leer. ¿Ciber? 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 Amén. Entonces, ese es el elemento de las redes informáticas, especialmente con internet. Es un prefijo que se utiliza ampliamente en la comunidad virtual, determinando conceptos asociados con lo digital. ¿Entendido hasta ahí? ¿Ciber? Entonces, vemos que esta palabra es compuesta, es compuesta, es un prefijo, antecede a un sustantivo. Y por eso se está acomodando a este tiempo tecnológico. Amén. Tenemos ejemplos. Ahí dice, usted puede observar que hay ejemplos como cibercultura. Es la cultura que se está mostrando y a la cual nos queremos o estamos moviéndonos, ¿verdad? Y donde vendrán muchas cosas que como cristianos nos van a afectar, sea para bien o sea para mal, ¿cierto? Entonces, el ciberespacio, conocen ese concepto, ¿verdad? A ver, los jóvenes conocen ese concepto. ¿Quién lo puede definir? Es ese entorno digital. ¿Y cibernauta? Es la persona que está en ese entorno. Bueno, también conocemos, hemos escuchado el ciberacoso, ¿verdad? El ciberbullying. Hemos escuchado todos esos términos. Ahora, cibersocial también está ahí inculcándonos ese concepto. El cibersexo también está. Y hay así un poco de palabras compuestas que nos están llevando a este momento de la historia. Porque estamos viviendo este momento en la historia. Amén. Y que nosotros todavía estamos aquí en la tierra y nos afecta. Amén. Al nacer la internet, nace un medio virtual de intercomunicación. Sin la necesidad de presencia física. Y se generalizó un vocabulario común teniendo en cuenta toda esta acogida. Eso es lo que está queriendo decir ese término. Y que al momento de que toda la ciencia ha aumentado, esto es un medio de comunicación. Un medio de comunicación y donde nosotros podemos buscar infinidades de conceptos, aclarar términos y muchas cosas, mucha información a través de las redes. Y por eso no se necesita estar allí, sino no se necesita la presencia física, sino solo conectarnos con estos dispositivos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un ejemplo, un ejemplo que nos sucedió hace poco y es el confinamiento. Nos tocó como iglesia, como cristianos, estar metidos en este medio, ¿cierto? Y vemos cultos virtuales, clases virtuales, reuniones por Zoom y usamos todas las redes que teníamos a disposición. Y para muchos, en mi persona, me tocó en el tiempo del 2020 ser la líder distrital de las damas torcas. Y poco sabía de hacer un video, poco sabía de manejarme en esas redes y me tocó aprender. Me tocó aprender porque el cargo lo ameritaba así, para poder comunicarme con todas las mujeres del distrito y mandarle las enseñanzas y hacer un sinfín de cosas que las que estamos aquí, yo creo que todas, de una u otra manera, tuvimos esa información, ¿verdad? Entonces, vea que todo esto nos va afectando. Siguiente, por favor. Hay una pregunta. ¿Qué haremos como iglesia ante la demanda, ante la demandante globalización de la tecnología? ¿Qué haremos? Vamos a analizar. ¿Qué haremos como iglesia ante la demandante globalización de la tecnología? Y es algo que tenemos que ir evaluando, porque hay un concepto que todavía no está muy bien estudiado y es el concepto de ciberteología. Entonces, eso todavía no lo hemos evaluado. ¿Cómo vamos a hacer de ahora en adelante para estar involucrados en todo este mundo virtual? Y que estamos aquí, estamos en el mundo y tenemos que ir caminando junto con los demás, ¿cierto? Entonces, esa es la realidad que nos acobija a todos, amén, y que involucra todos los aspectos en nuestra vida cotidiana, amén, en toda nuestra vida cotidiana. Esto ya es una cultura global. Esta nueva cultura cibernética se va desarrollando y va proponiendo cambios en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos han sentido esos cambios? Porque hay muchas cosas que hay que pensar y que hacer. Vea bien la pregunta, tenga esa pregunta allí en la mente. ¿Qué vamos a hacer como iglesia ante todo esto? Amén. Estas comunicaciones o experimentar estas comunicaciones va, nos está involucrando ahora en este presente, pero vendrá un futuro y en ese futuro, que ya es próximo, la tecnología aumentará, porque la ciencia aumenta, ¿verdad? Entonces, si Dios nos permite estar en este lanzo de tiempo aquí, ¿cómo vamos a hacer con nosotros? Como cristianos, ante todo esto. Y es algo que yo creo que desde el consistorio ya está planteando. Incluso en estos días le dieron una información de la inteligencia artificial a todos los pastores. Hablando de todo lo que está aconteciendo en este ambiente cristiano con la inteligencia artificial. Y bueno, son cosas que tenemos que ir analizando. Hermanos, esto está, ya está. Y por eso tenemos que ir colocando bases y que nuestras bases estén fundamentadas en Cristo. Amén. Él es la roca inamovible. Amén. Y por eso nosotros vienen los tiempos en que muchos seremos engañados y nuestros sentidos serán extraviados. Porque la información es mucha que cuando ya uno está metido en este cuento, podemos cambiar ciertas prácticas cristianas y cambiar nuestra vida cristiana. En lo que creemos. A quien le creemos. Entonces, todo esto nos va afectando. Y estamos en este lanzo del tiempo, hermanos, en que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Todos los sentidos bien abiertos. Amén. Se abren posibilidades de trabajar en casa por medio de todas las plataformas que las empresas habilitaron para seguir con su funcionamiento. Y eso lo vimos, ¿verdad? Ahora aquí en pandemia, por ejemplo, ¿cómo hacíamos cuando estábamos allí meteditos? Habían, para pagar las facturas, los servicios públicos. Teníamos que usar esas plataformas. Se abrió en nuestra nación o en todo el mundo la facilidad para que lleguen a nuestras cuentas ciertos dineros y de ahí podemos pagar. Muchos fueron beneficiados de eso, ¿verdad? Y nos tocó meternos y darnos todos nuestros datos para adquirir esta plataforma. O este medio, o este nuevo medio. Amén. Se hizo necesario, ya no se hace necesario un recibo físico para hacer filas y pagar. ¿Verdad que no? Ya usted va y da un numerito ahí y ya. ¿Cierto? Paga su factura. Entonces, mire todos los cambios a que nos estamos exponiendo. Ese dinero metálico que tenemos sin salir de casa. Porque ya uno, aquí en Abierto Nequi, ¿verdad? Hay muchas. Está Dale. ¿Y qué más? Hay plata. A la mano. En fin. Entonces, es solo recargar y ya usted ahí paga sus facturas y sus servicios sociales. Amén. También hay otra cosa y es que podemos agendar citas sin ir a hacer filas o madrugas. Es una ventaja porque a veces teníamos que ir a las 3 de la mañana a sacar una cita médica. ¿Verdad? Entonces, ya ahora es tomar el dispositivo y tan, tan, tan. Hasta el médico que uno quiere puede. Entonces, vea todo esto cómo va cambiando. Y, bueno, tiene sus ventajas, ¿verdad? Ya no es necesario ir a un banco para ingresar o retirar dinero. O abrir una cuenta bancaria. Y usted la puede abrir desde un dispositivo. Solo con todos sus datos, ¿verdad? Ya no es necesario llevar dinero metálico a los centros comerciales. Pues, podemos cancelar esas compras con nuestras aplicaciones bancarias. Ya ni siquiera la tarjetica es. Entonces, mire cómo estamos. Y mientras avanza el tiempo, nos vamos viendo involucrados en este nuevo mundo digital. Mire allí todos esos colores. Entonces, todo eso representa ese mundo donde estamos sumergidos. Amén. Con la tecnología. Bueno, pasemos hermano José, por favor. Nosotros no podemos hacer nada ante este movimiento tecnológico mundial. ¿Verdad? No podemos hacer nada ante esto porque el Señor así lo dijo. Que vendrán los tiempos y todas estas cosas van a acontecer. Mire ese capítulo ahí. Léalo en casa para que lo entienda mejor. Mateo 24, del 1 al 51. Léase todo ese capítulo. Pero ahora quiero resaltar ese texto, número 14. Dice, léalo usted. ¿Verdad? Vendrá el fin. Así es. Entonces, podemos ir analizando. Que esto tendrá que pasar. Y de algún modo, el Evangelio se está predicando. Y muchos van a escuchar. De las diferentes formas, se está anunciando. Y bueno, nosotros vivimos esta parte de la historia. Donde la iglesia solo conocía la radio. Donde se transmitía por radio. Pero ya, ahora vemos todos estos canales que, donde podemos difundir el Evangelio. Y con esta pandemia, tuvimos que, o tuvo la iglesia que tomar muchas medidas para predicar. Antes uno subía algo y decían, pero, todo lo tienen que subir a las plataformas. Todo lo tienen que subir hasta el Evangelio. A veces, en una ocasión, escuché a un hermano que dijo, bueno, en esa iglesia, ¿por qué tienen que estar? Hasta los bautismos los colocan. Hasta los bautismos los colocan ahí en las redes, cuando están bautizando gente para dárseles por. Entonces, yo le dije, no, hermano. Gracias a Dios que se está diciendo ahí ese Evangelio. Se está diciéndole a la gente que se bautice en el nombre de Jesús para salvación de los pecados. Y, bueno, gracias a Dios que todo esto se va dando. Y es necesario que todo esto acontezca para que todo el mundo, todas las naciones, escuchen el Evangelio. Amén. Amén. Digamos, gloria a Dios. Creo que voy siendo clara, ¿sí? Bueno. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacemos ante estos retos que nos presenta este mundo digital? ¿O cómo salimos ilesos de este ciberespacio? ¿Qué hacemos ante esto? Ante este mundo digital. ¿Y cómo salimos ilesos de este ciberespacio? Porque, como decíamos, nos afecta. Positiva o negativamente. Amén. Dependiendo de la edad de muchos, uno ha escuchado bastantes ponencias. Por ejemplo, hay ancianos que dicen, yo no me meto en esas redes sociales porque soy del diablo. Y lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Quién lo ha escuchado? Y cuando empezó todo, había muchos que no querían ni decir amén en el grupo. Porque, yo no me voy a involucrar ni me voy a contaminar con eso. Entonces, mire que va pasando el tiempo y ahora veo uno de los ancianos ahí buscando. Ay, ¿qué me dijo mi hijo? Ay, mira, el púlpito virtual. Amén. Entonces, vea cómo va cambiando ese pensamiento, esa cultura. Dónde nos estamos metiendo. Amén. Un tibio diría, mire, un tibio diría, mejor así porque ya no se hace necesario estar en medio de la iglesia. O ir a asistir a la iglesia. Un tibio diría eso. Uh, fue ventajoso, ¿verdad? Y muchos tibios hoy no están aquí. Se los llevó la pandemia. No están aquí. Porque en vez de fortalecerse en el Señor y vivir las circunstancias que Dios nos metió ahí, porque todo es soberanía de Dios. Amén. Entonces, Él nos hizo pasar por ese momento histórico. Y algunos se fortalecieron. Muchas familias se fortalecieron. Estaban desunidas. Y, ay, tenga. Seis, siete meses allí encerrados. Y tocó hacer muchas cosas, ¿verdad? Para uno no aburrirse ahí encerrado. Entonces, vea que para muchos fue de bendición. A ver, alcen la mano lo que fue de bendición, estar encerrado. Hacían más devocionales, más oraciones. Con miedo estábamos más consagrados, ¿verdad? Entonces, vemos que todo esto para muchos fue provechoso. Pero muchos se pusieron tibios y se congelaron. Porque también se congelaron. ¿Verdad? Entonces, un cristiano evangelista diría, esto es una oportunidad. O sea, el internet, las redes sociales, es una oportunidad para predicar el evangelio. Y vimos a muchos, ¿verdad? Pregonando en el evangelio. Hermanos, vamos a mandar mensajes. Vamos a mandar imágenes. Vamos a mandar esto. Vamos a hablarle a la sal. Vamos a hablarle a nuestra familia. Y también por Zoom se hacían reuniones familiares. Cristianos y no cristianos. Y, bueno, hubieron convertidos y bautizados a través de la palabra expuesta por esos medios. Amén. ¿Quién vivió algo así? Todo lo que estamos aquí. Amén. Un cristiano consagrado ve todas las posibilidades y saca lo mejor. Sin cambiar sus principios éticos, morales y espirituales. Amén. Un cristiano consagrado ve las oportunidades. Ve que todo esto fue una oportunidad. Y permaneció allí. Amén. Y no lo afectó estar encerrado. ¿Por qué? Cuando se abrió, todos querían, ay, ya yo quiero que se abra la iglesia. Ya yo quiero que se abra la iglesia. Porque quiero estar con mis hermanos. Porque quiero ver a mis hermanos. Cantar con mis hermanos. Dar gloria a Dios con mis hermanos. Y ese era un anhelo ferviente, ¿verdad? Y fue una alegría inmensa cuando nos reunimos otra vez. Amén. Todo este significado de cibercristiano nos deja mucho que pensar. Ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es cibercristiano. Ahí dice un concepto. Es un cristiano que solo está de manera virtual. Porque recuerde que es una palabra compuesta, ¿verdad? Ciber y cristiano. O sea que es una palabra que está, ese es un cristiano que está en ese mundo digital. Y que no necesita presencia física. Para asistir, para congregarse. Amén. Está allí. Entonces eso nos hace pensar. ¿Será bueno? ¿Será malo? Porque nos hace pensar, ¿verdad? Tenemos que tomar la mejor decisión. Y basados en la palabra del Señor. Amén. Amén. Un cibercristiano es aquel, es aquel que deja su responsabilidad congregacional por una vida en la virtualidad. ¿Conoce a alguien así? Mire bien. Es el que deja su responsabilidad congregacional por una vida en la virtualidad. Una vida allí. Desde allí evangeliza. Desde allí canta. Desde allí, bueno, puede que siga en los negocios del Señor. En la obra del Señor. ¿Verdad? Va ahí, va ahí, va ahí. Pero ese entendimiento se va oscureciendo poquito a poco. Porque vamos cambiando, modificando los textos bíblicos. Entonces allí es donde el cristiano tiene que estar muy, muy atento. Todo es lícito, pero todo no conviene. Amén. Nosotros tenemos que ser equilibrados. Amén. Amén. Para llegar a ser o a ser un cristiano, un cibercristiano, hemos dejado atrás muchas indicaciones que contiene la palabra de Dios, tales como esa vida cristiana. ¿Qué es una vida cristiana? Hay prácticas cristianas y vida cristiana. Vida cristiana es más a lo que yo creo. ¿Cierto? ¿En quién creo? En las promesas de Dios para nosotros. En nuestra, en nuestros deberes como cristianos. Los principios, perdón, esa vida cristiana y la práctica es diferente. La práctica es ¿qué le toca a un cristiano? ¿Cuáles son nuestras prácticas? Orar, congregarse, ayunar, vigilar, todo eso hace parte de las prácticas cristianas. Ofrendar, diezmar, visitar, y en fin, todas esas son las prácticas cristianas. Amén. Entonces aquí tenemos unos textos que nos pueden ayudar. No congregarse. Mire lo que dice este Salmo 133. Usted se lo sabe, pero voy a tener un solo texto allí. No hay nada más bello. Léalo usted, léalo usted. El primero, no consagrarse, congregarse. ¿Verdad? Lo conocemos bien. No hay nada más bonito que venir a la casa del Señor y estar con nuestros hermanos. Y podemos encontrar un sinfín de textos similares. Yo me alegré con los que me decían a la casa de la Jehová. Prefiero estar un un día en la casa del Señor que mil. Y en sí encontramos muchos textos que apoyan esto de no dejarse de congregarse. Amén. es importante para nuestra vida cristiana estar en comunión, estar juntos, socializar con nuestros hermanos, porque ¿cómo sabes si tu hermano tiene una necesidad si no lo ves, si no hablas con él? ¿Cómo sabes eso? Y de pronto cuando tú estás ahí cara a cara con alguien, interactúas y esa persona te dice, hermano, yo necesito que me ayude en este momento, que me hable en este momento, necesito de usted. Amén. Entonces, cuán importante es estar en comunión viviendo aquí en la congregación. Amén. En Hebreos 10, 23 al 25 nos aclara el buen hábito de permanecer juntos físicamente hablando. Amén. Les voy a leer aquí. Manténganse firme a la profesión de nuestra fe sin vacilar, manténganse firmes sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Consideremos los unos a los otros para motivarnos al amor. Vea lo que tenemos que hacer. Para motivarnos al amor y a las buenas obras, no dejando, esto lo conocemos, a ver, díganlo todo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros o exhortándonos y tanto más, porque la venida del Señor está cerca. Vea lo importante es de no dejarse de congregar, porque aquí aprendemos, ¿cierto? Aprendemos unos a nosotros, nos edificamos los unos a los otros. Amén. Y no me diga, es muy distinto escuchar un culto allá virtual. No se siente esa chispa así. De pronto en la pandemia por el miedo de que íbamos a morir por el virus, nos afectaba más. Pero ahora uno escucha una transmisión, pero qué importante es estar allí en vivo. ¿Verdad? Qué delicioso es. Y no dejemos de practicar esto. Y yo no sé por qué dice la venida del Señor de esta cerca. Algo tiene que ver la comunión de nosotros para llegar ahí, para irnos con Él. Amén. Digamos gloria a Dios. Para llegar a ser un cibercristiano tendremos que modificar la Biblia. Imagínense. Tendríamos que modificar la Biblia en muchos de sus textos. acomodarlos acomodarlos a nuestro estilo de vida actual. Es decir, bajo nuestros términos y deseos. ¿Será posible eso? Muchos ya lo están haciendo. Y eso es lo que ya un cibercristiano hace. como le decía, hay muchas ponencias acerca de ciberteología, de nuestras prácticas de la palabra. Entonces, son términos que tendríamos que cambiar. y la Biblia, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Quién me dice qué dijo el Señor para esas circunstancias? Para ese momento. Que ni una ¿qué? Que ni una tilde. Nada podrá ser modificado. ¿Sabe que si el Señor nos permitió vivir en este tiempo, no tenemos que dejar de, de congregarnos, de estar aquí juntos. Si Él lo quiso o si Él lo quiere, ya es otra cosa. Amén. Porque lo vivimos en la pandemia. Nos encerró allí. Para muchos beneficiosos, para otros no. Entonces, meditemos en todas estas cosas. Amén. Cumplimiento de los tiempos. Daniel 12 4. A ver, ¿quién lee allí? Léanlo en voz alta. ¿Quién lea allí? ¿Quién ¿Quién lea allí? lea allí? ¿Quién 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 lea allí? Amén. Así que todo esto, hermano, no nos debe espantar o asombrar o no, o estar estresados por eso. No. Dios todo lo tiene medido. Amén. Entonces, la profecía nos la dio desde mucho tiempo atrás, en los tiempos de Daniel. que la ciencia aumentaría. Y estamos en este momento donde está aumentando y seguirá aumentando hasta el día de su venida. Amén. Entonces, ¿cómo nos va? Tenga la pregunta pendiente, ¿cómo vamos a ser los cristianos? Amén. un ciber cristiano convierte el internet en su dios. ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dicen ustedes? Un ciber cristiano convierte la internet en su dios. Recuerde que él dejó de vivir una vida cristiana, unas prácticas cristianas por estar metidos en el ciberespacio y allí se llama ciber cristiano. ¿Pero qué haremos entonces con esos otros textos que nos manda que nos congreguemos que estemos juntos y tal? Analicemos dónde nos va llevando el tiempo. Amén. En su dios se alimenta eh alimenta sus conocimientos se alimenta de toda la información que le puede dar el internet. Amén. Y vea bien no caigamos en esos errores. La palabra de dios es la que nos inspira. ¿Verdad? Porque la palabra de dios es poder y es la que nos hace redarguir. ¿Cierto? Nos hace corregir. Pero ahora es fácil. yo le pregunto aquí a hablo aquí con la inteligencia artificial. El otro día me reía porque José Gabriel le decía algo ahí y le contestaba. Y vea dije cómo va la cosa. Háblame del amor fraternal. Y te da toda la enseñanza y los versículos bíblicos. Qué sabroso. qué facilidad. Pero será que no quedará esa otra sensación cuando tú te arrodillas y le clamas al Señor. Es muy distinto, ¿verdad? Que tú sientes aquí temor y temblor porque Dios pío, estoy exponiendo la palabra del Señor. Entonces no perdamos esa reverencia a la palabra del Señor. Amén. Ningún sistema es seguro. Hay riesgos por doquier desde una falsificación hasta la pérdida total de la información. Dice la Biblia en Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará. O sea que ahí estamos toda nuestra información está segura. La palabra de Dios está segura y vienen los tiempos y puede venir lo que venga pero la palabra de Dios es es que inamovible ¿verdad? Ella no va a cambiar porque Dios así lo ha querido y lo hemos visto a través de la historia han querido quitar la Biblia han querido cambiar las formas pero ella ha traspasado el tiempo las quemaron pero alguien escondió por ahí algunas o Dios le inspiró a muchos más a recordar y entonces la tenemos hoy aquí entonces este mundo estamos en medio hermanos recuerde bien que estamos aquí pero no somos de aquí que nos va contagiando todo esto cuál va a ser nuestra posición frente a todo esto frente a este mundo cibernético frente a toda esta tecnología como les decía este sistema tiene sus riesgos pueden falsificarnos las cuentas a cuánto le han falsificado la cuenta yo he visto varias cuentas que dicen este me tomaron estos datos este no soy yo falsifican todo esto y pierden toda la información que tenían allí verdad entonces hermanos todos nuestros datos tenemos toda nuestra información en internet la vamos dando poquito a poquito toda nuestra información en internet la damos poquito a poquito y vea cómo nos vamos sumergiendo en hecho y que se va haciendo necesario porque por ejemplo los trabajadores que lo hacen por en una empresa a ellos no les dan la plata así verdad no se la dan así ya tienen tienen que tener cuentas y todo esto y allá es que van verdad pueden ir a comprar a un centro comercial sin llevar dinero aquí en el bolsillo solo tintin dígito esto y ya verdad y llegará el momento hay un texto en la biblia que no me acuerdo muy bien pero dice que recuerdo esto y lo asocio con eso de de que no se venderá ni se comprará y cómo se va a tener toda esa información o sea nadie podrá vender ni comprar un caos que se va a formar señales del fin del mundo amén son señales del fin del mundo nadie podrá comprar nadie podrá vender pero y cómo van a tener toda la información quién es que tiene el dinero yo creo que para esa época ya la tecnología ha avanzado tanto que todas las personas tendremos que tener todas estas facilidades para poder devengar algo amén ya ya uno por ejemplo bueno por ejemplo un hermano que es taxista y tiene sus clientes y bueno el cliente no yo te voy a pagar pero tal no te voy a pagar a tantos días va gratis de aquí para allá dame tu cuenta en X y ahí te envío el dinero entonces mire que desde lo más pequeño hasta lo más grande todo esto va llenando una facilidad ¿verdad? tenemos que ir incursionando en ese medio porque usted va a un centro de salud y muchas veces nos tenemos que devolver porque dice no agende su cita amén a mí me ha tocado devolverme porque yo voy allá yo creo que es como antes y voy allá y tan y no agende su cita y me entregan un papelito entre esta página y estos son los pasos entonces mire hacia dónde vamos amén todo eso toda esa información en internet desde nuestros datos públicos como por ejemplo para abrir el facebook ¿qué hay que hacer? hay que decir el estado civil hay que decir el cumpleaños y todos esos datos donde estudió y un poco de datos que ustedes más saben que yo de esto ¿cierto? entonces todo eso se va dando ahí amén hasta los datos privados como son las huellas dactilares las biométricas las faciales ¿verdad? todo esto ya se va dando bueno en mi época de jovencita yo tenía que ir al banco de la república porque trabajaba en una droguería y en la droguería me mandaban allá y allá me escaneaban los ojos y todavía no es como ahora pero ya me escaneaban o sea si vivía esa parte en mi juventud y ahora más amén entonces ahora con la huella aquí usted guarda toda su información y si si quiere tener la huellita ahí nadie puede abrir eso solo usted entonces mire donde vamos incursionando más 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 nos vamos adentrando en este mundo digital amén que haremos los cristianos amén entonces mis hermanos quiero que lean este texto bíblico la información la información en el señor nunca se pierde él va anotando todos los pormenores de nosotros amén ahí lo va anotando y quien le borra la información a él amén porque su palabra es perfecta y se cumple amén ahora es cuestión de nosotros saber usar todas estas herramientas saberlas usar hermanos soy un civil cristiano para ser o llegar a ser o llegar a ser un un ciber cristiano tengo que dejar las prácticas con mis hermanos aquí presenciales físicas y meterme en ese mundo y si nosotros que estamos aquí y nos edificamos aquí porque cada ministerio va edificando verdad nos va enseñando nos va ampliando el conocimiento acerca de dios amén y ahora los que están en ese otro mundo donde los conceptos son tan tan distorsionados entonces llega el momento en que yo me creo lo que me dicen allí y ya no tendría la capacidad de analizar porque ya me lo tienen todo como dice uno mascadito ya no medito en la palabra ya no profundizo dice que debemos ahondar verdad para buscar el significado de las cosas o del pensamiento de dios la revelación de dios para nosotros pero este otro mundo te va a ser una persona que no va a pensar sonó chichichín y ahí estoy y tengo todo lo que quiero amén entonces mucho se ha dicho que usemos bien la tecnología amén usemos bien estas herramientas es una bendición es una bendición usarlas para bien pero hay algo que tiene que identificarnos porque identificar lo que estamos haciendo y lo que somos porque yo puedo tener todas estas redes sociales y solo me muestro yo y hay riesgo ya hemos visto riesgo cierto que suben donde viven muestran la casa muestran quien es el papá quien es la mamá quien son los hijos como entra a la casa muestra el patio y en fin da toda la información personal y ya hemos visto que esto ha causado problemas verdad saben a qué hora usted sale usted entra donde estuvo con quien estuvo porque todo eso lo vamos mostrando no fui a paseo allá a la playa y todo estaba en coveñas y chan ay que rico coveña y voy dando la información y voy dando la información y ya esto hace parte de esa inteligencia artificial que va recopilando todos esos datos y sabe que nos gusta y que no nos gusta cuando usted navega por ejemplo yo navego mucho en el arte los colores que gama de colores que esto lo otro y siempre me llevan me llegan notificaciones de cómo pintar con este pigmento cómo hacer con esto porque ahí me meto y sin yo preguntar aquí o buscar aquí ya me dieron otra información porque ya conocen los gustos míos entonces mi hermano todo está fríamente calculado no les no les no les hace de qué personaje hablaremos cuando dice todo lo tengo fríamente calculado no de chapulín entonces mis hermanos vamos a mirar este otro texto de la palabra y aquí terminamos primera tesalonicense 5 21 al 23 dice examinadlo todo reten lo bueno absténganse de toda especie de mal y el mismo dios de paz os que dice os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma mi cuerpo sea guardado irreprensible para otra vez la palabrita para la venida del señor todas nuestras acciones todos nuestros toda nuestra vida tiene que ir en torno al señor porque estamos esperándolo a él y él quiere hallarnos santificados limpios amén sin contaminantes amén sabiendo lo que somos entonces hermano si tiene yo no les quito vamos a tener y ya estamos haciendo vea ahí se está predicando se está usando una red social para pregonar el evangelio hermano en vez de compartir otras cosas comparte al señor en vez de estar compartiendo sus fotos la foto de sus hijos la foto de estos bueno uno por ahí a veces lo hace verdad pero que esto no sea tu constante y no te identifiquen como cristiano porque más me identifican como modelo cierto que sí hay unas poses yo no hice eso de unas poses entonces como quiero que me vean como cristiano o como modelo entonces mire bien lo que está compartiendo ojalá que todos los presentes hermanos míos amigos que nos visitas te involucres en las redes pero escuchando al señor jesucristo a través de las canciones a través de las enseñanzas de las también hay instrucciones hay manuales de enseñanza de capacitaciones y la iglesia pentecostal unida de colombia está usando estas herramientas pero usted puede ver que en su canal sólo hay habla de los misioneros de la obra misionera nacional internacional de las diferentes enseñanzas de lo que se hace en vivo para mostrarle al mundo a jesucristo amén entonces mis hermanos dios mismo se encarga de su iglesia en medio de los tiempos amén él se encarga de su iglesia en medio de los tiempos me viene a la memoria cuando elías huyéndole a jesabel se fue a la cueva como se llamaba la cueva la cueva de adulan allá se escondió y dios lo sacó de ahí y le dio una misión hay otro personaje david también huyendo de quién de saúl huyendo se escondió allí y dios lo sacó de allí para cumplir una misión a nosotros nos metió en casita ahí en la pandemia en el confinamiento nos dio el privilegio de salir para que sigamos cumpliendo una misión y se ha reforzado más el evangelio se ha se ha reforzado la misión de pregonar el evangelio a toda criatura y esto es mundial amén entonces prediquemos de jesucristo amén eso es lo que yo quiero que conozcan que conozcan el señor jesús dice ve y cuéntale a los tuyos cuán grande cosa ha hecho dios contigo eso es lo que tenemos que ser no otra cosa amén porque eso es lo que genera cambio en la humanidad amén estemos en pie hermanos aleluya el señor el señor no nos dejó allí nos sacó así como sacó a elías así como sacó a david de esa cueva también nos sacó de ese momento y con más fuerza nos ha dado estos propósitos de cumplir la misión refugiémonos en el señor conservémonos en él amén eso es lo que debemos ser no cibercristianos si de que dejan la práctica la palabra viva eficaz que hemos conocido usa los medios pero que ellos no te usen a ti amén quiero invitar quiero invitarlos a que estemos ahí reflexionando sobre esto que quieres proyectar en tu vida como quieres dar a conocer al señor jesús quieres que te conozcan a ti o quieres que conozcan la obra de dios en ti porque no compartes una enseñanza porque no le das una manito arriba al que está cantando inspirado en el señor porque no le das manito arriba o me encanta a este texto bíblico que este otro hermano publicó lastimosamente uno se da cuenta yo he hecho el ejercicio coloco una foto mía o familiar y llegas hasta 500 visitas o visto yo no sé cómo le dice llega a ver coloco un versículo 22 personas 30 personas y la familia es la que lo es entonces miren donde estamos llegando amén bendito padre celestial hoy aquí ante tu presencia estamos señor tú tú cuidas a tu iglesia en medio de los tiempos yo quiero seguir en ella señor con todo lo que tú nos has enseñado dios no dejando dios tu palabra tus tus recomendaciones señor tus preceptos ayúdanos a entender señor que estamos en ti que tú eres la roca inamovible que una palabra no puede cambiar señor no cambiamos señor jesús nuestros principios lo que nos has enseñado ayúdanos a sobrevivir en este este momento de la historia ayúdanos a sobrevivir señor sin contaminarnos oh dios sin fallarte sino cumpliendo tus palabras tus mandamientos oh dios porque tú nos quieres señor llevar un día aleluya aleluya quieres señor jesús que si te adoremos siempre la única razón de mi adoración quien es eres tú mi señor el único motivo para vivir eres tú dígalo dígalo ahí con fuerza mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tu señor y por siempre te alabaré tú eres todo poderoso eres eres grande eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú dígalo dígalo la única razón de mi adoración eres tú eres tú mi señor el único motivo para vivir eres tú mi señor mi única mi única eres fuerte eres fuerte invencible y no hay nadie como tú eres poderoso eres grande eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú y por siempre te alabaré eres todo para mi señor Jesús y para ti eres todo aleluya le damos gloria al señor vivamos consagrados a él aleluya porque vienen tiempos difíciles viene el fin pero solo los que sobreviven y permanecen en él alcanzarán victoria Dios les bendiga mis queridos jóvenes